La noticia del día, por supuesto, la retomamos para ampliarla, y es que la electa fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, acaba de salir de la Corte Suprema de Justicia, en donde fue a reconocer su elección como jefe del ente acusador. Vamos en directo con David Parra, quien ha estado atento a esta reunión. David, adelante nuevamente con usted. Ana María, pues le cuento que la diligencia de la nueva fiscal general de la Nación aquí en la Corte Suprema finalizó sobre las cinco de la tarde. Ella vino aquí a firmar el acta administrativa que la nombra nueva fiscal general de la Nación. Se reunió con el presidente de la Corte, Gerson Chávera, y algunos magistrados con quien pudo cruzar palabras, agradecer la confianza en este importante cargo, y también conocer un poco más sobre este proceso que todavía falta. Por ahora es nombrada la fiscal electa. Deberá ahora proveer algunos documentos a la Corte Suprema de Justicia. Los documentos serán estudiados por los diferentes tribunales de la Corte y así se rectificará su nombramiento como fiscal general de la Nación. Este proceso dura aproximadamente 15 días y posteriormente será trasladado a la presidencia de la República y será el presidente Gustavo Petro la persona encargada de realizar la posesión oficial de la nueva fiscal general de la Nación. También le cuento que hemos conocido por parte de fuentes cercanas a la nueva fiscal que ella evitará hablar con los medios de comunicación mientras avanza este proceso de verificación de los documentos para asegurarse que no exista ninguna inhabilidad jurídica de algún proceso disciplinario que tenga en contra y que pues no pueda lograr cumplir o ejercer su función como fiscal general de la Nación. Por su parte le cuento que el presidente Gustavo Petro también se pronunció sobre este nuevo nombramiento de la fiscal general. Aseguró que a pesar de que solo habían dos ternadas, pues se escogió a una de ellas que fue justamente las que él nominó y que se cumplió con la Constitución. En el siguiente informe, los detalles. El jefe de Estado se manifestó satisfecho con la elección de Luz Adriana Camargo como nueva fiscal general. Aseguró que se escogió a una persona de su terna y agregó que se cumplió con la Constitución. El presidente Petro entregó las expectativas con la nueva fiscal. Entonces lo que esperamos es que esta nueva fiscal coja las riendas y le dé un viraje a la fiscalía para volverla una institución completamente pulcra y que le dé confianza a toda la ciudadanía colombiana de que se hará justicia. El presidente en su mensaje criticó la entrega de la fiscalía a las mafias políticas y aseguró que el daño que se le ha hecho a la fiscalía es enorme, pero aseguró que con la nueva fiscal hay esperanza. Y ahora corresponde un diálogo entre la fiscalía nueva y el gobierno nacional para establecer los criterios comunes de política criminal que espero se puedan construir eficazmente. Se espera que en los próximos días la nueva fiscal general de la nación se reúna con el presidente Gustavo Petro para adelantar el trabajo conjunto, así como para ser posesionada oficialmente por el jefe de Estado.